This is the rhythm, 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 rhythm This is the rhythm, 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 rhythm This is the rhythm, 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 rhythm Todas las noches nos quemo Año por día volvemo Sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm, rhythm, rhythm Me vive nice like fuego Pa' no tener dinero Quiet to the extremo, baby This is the rhythm, 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 rhythm Todas la noche rompemo Año por día volvemos Sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm, 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 rhythm Me vive nice like fuego Ba' no tener dinero Quiet to the extremo, 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 extremo RITMO No son ni Reebok ni Sundyye Sin estilita, los que fly Pero al día me dicen que lo tuve No te lo niego porque yo sé lo que hay Lo que sirve no se pregunta, si tú tenés tengo plata que es mi culpa. Mi culpa, gafa. Como Canelo en el rey nadie me asusta. Vivo en mi osea y la paz no me la tumba. Hakuna, manata como Timon y Pumba. Voy pa' leyenda, así que dale zumba. Los dejo ciego con la vibra que me alumbra. Hater es pa' la tumba, nosotros pa' la rumba. This, this is the rhythm, 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 rhythm of the night.